Este memorándum de entendimiento abre perspectivas de cooperación en varios sectores-chave para nuestros dos países. La cooperación entre nuestros países es extremadamente benéfica y saludable, que ya tenemos frutos para mostrar la eficacia de nuestras acciones conjuntas. Esperamos que esta acción sea potencializada, sea gradativamente aumentada, inclusive en otras áreas de gobernabilidad, de desarrollo sustentable y de respeto al medio ambiente. Gracias por ver el video.